Hola, ¿cómo estás? Bueno, quiero desearte una muy feliz noche buena. No quería dejar pasar esta oportunidad de saludarte y, bueno, de tener la posibilidad de estar más cerca a través de las redes sociales, de esta tecnología que, bueno, que nos mantiene en contacto todo el tiempo. Un año, la verdad, que para hacer muchas reflexiones, nos fue fácil y, bueno, ya empezamos a, empieza a culminar. Ojalá el próximo año sea mucho mejor. Mientras tanto, disfrutemos con nuestros seres queridos, con quienes tenemos al lado y, bueno, y desear lo mejor siempre, poder lo mejor de cada uno y, bueno, elegir el mejor camino para todos. Feliz Navidad y espero que nos vemos pronto.